Arnolfo Díaz no quiere dejar las cosas para el último día y desde ya compró la carne para el 31 de diciembre. Estos días los productos de res y cerdos son los más perseguidos por los consumidores, pensando en la cena de fin de año y también en el primero de enero. Llevo la carguita ya para celebrar el fin de año, el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que lleva principalmente? Tocinos más que todo para hacer chicharrones, es lo que llevo. ¿Qué tal los precios? Está bueno, sí. Está muy bueno, sí. Está muy cómodo, sí. Está 800 colones de kilo y está la carnita a 3.000 colones de la posta, es costilla, sí. Es lo que yo creo. Yo más que uso es tocino, para hacer charrón tostado. Aquí lleva una mochita. Según los vendedores de carne en el mercado municipal, las ventas están bastante buenas y las personas buscan sus carnes para los eventos de fin y principio de año. Es que lo más básico que la gente se lleva para este fin de año son las carnes arregladas, piernas adobadas y, o sea, lo tradicional de todos los fines de año. Y no, no, ha estado bonito. Gracias a Dios este fin de año ha estado bonito. Las ventas y todo eso ha estado bonito. Gracias a Dios es lo más importante, ¿verdad? Ahora en estos negocios. Y es que las ventas aumentaron si se comparan con el año anterior. Este 2016 cierra con gran cantidad de kilos vendidos, lo que se convierte en una muy buena noticia para todos los que se dedican a esta industria. En realidad, en realidad pienso que ha estado un poquito mejor. Sinceramente, he sentido que ha estado un poquito mejor porque el año pasado sí estuvo un poco bajo, la verdad es esa. De hecho, estábamos comentando aquí entre los compañeros y todo eso que este año ha sido un poco mejor, la verdad. Ha sido bastante, bastante mejor. Pero como todo, las personas buscan cosas especiales y cuando se trata de carne no es la excepción. Los consumidores buscan el mejor producto, pero también son detallistas en algunos aspectos antes de comprar ya sea carne de res o de cerdo. Uy, sí, a veces es complicado. Claro que sí, es complicado porque hay veces que piden cosas y todo eso y uno tiene que tratar siempre de quedar bien con el cliente, la verdad, es lo más importante. Pero sí, es complicadillo porque a veces en las piernas, el tipo de abobado y todas esas cosas, es decir, verdad. Hay aspectos básicos en los productos que los consumidores buscan y hasta son quisquillosos a la hora de solicitar alguna cosa en especial. Es que, bueno, en las piernas más que todo la gente lo que le ponen más complicado a uno es, digamos, que no lleven mucha grasa, que le quiten la grasa, que esto y el otro. Y es lo más básico y, digamos, también un poquito de arisco, verdad, porque por el precio y todas esas cosas, pero es lo normal. Y aunque los tamales por tradición son en Navidad, para el cierre del año también hay personas que acostumbran a hacer tamales, por lo que todavía hay hojas y otros elementos para la elaboración. En las verdulerías también comentan que por estos últimos días del año llevan productos para acompañar unos buenos chicharrones. Más que todo para 24, pero sí hay gente que acostumbra a hacer tamales para el fin de año, de inicio. Ok, y ahora para este cierre, ¿qué es lo que más se está vendiendo, por ejemplo? Más que todo la yuca y banano para chicharrones y mandarinas y todo ese tipo de cosas. Este fin de año es movido cuando se trata de comida. ¡Gracias!